Nosotros vamos a dedicar esta rueda de prensa de este lunes exclusivamente al punto de la decisión que tomó la Dirección Nacional del Más el día sábado. Como el país conoce, nosotros hemos venido realizando un debate que tiene que ver con la materia electoral y tiene que ver también con la política en relación al problema de estas elecciones que están convocadas para el mes de diciembre, las elecciones de alcaldes y concejales, y también lo que tiene que ver con todas las relaciones que el Más ha venido teniendo con la mesa de unidad democrática. Nosotros en distintas oportunidades hemos anunciado las observaciones, tenemos ya varias semanas declarándole a los medios, tenemos varias semanas informando y notificando de la marcha de estos problemas, y finalmente este fin de semana, el sábado, se reunieron más de 100 dirigentes del Más que forman parte de la Dirección Nacional del Más, un grupo político altamente calificado en representación de todas las regiones del país, y después de un debate que duró seis, siete horas, llegamos a una conclusión que tiene que ver con la materia electoral, pero que por supuesto también tiene que ver con la materia política. Nosotros hemos hecho observaciones desde el punto de vista electoral en relación a la forma en que se venían integrando las planchas de la MUT, hemos señalado que la aplicación de un reglamento que era totalmente contrario a criterios democráticos, se seguía insistiendo en aplicarlo, denunciamos en distintas oportunidades que era un reglamento en el cual de forma autoritaria, y digo de forma autoritaria expresamente dicho, porque en distintas oportunidades el Más planteó la discusión, en una oportunidad se nos prometió hacer una revisión del reglamento, Segundo Meléndez, representante del Más en la mesa de la Unidad Democrática, fue permanentemente planteando la necesidad de producir este debate, y al final, bueno, pasaron los días y llegó un momento en el cual dijeron, no, ya ese reglamento está aprobado y no hay más nada que hacer. Nosotros, como organización política, por nuestra naturaleza, por la condición del Más, no estamos dispuestos a que ese tipo de respuesta, ese tipo de hechos sean los que signen la marcha a una instancia plural, una instancia que tiene que ser democrática, como la MUT. Señalamos también, en distintos momentos, que este proceso electoral que viene es un proceso electoral diferente a los que se han venido suscitando en el país, es diferente al de abril. Sabemos y respetamos, pero no compartimos, que hay sectores de la oposición empeñados en polarizar el país, que creen que el mecanismo es la polarización. Y, bueno, nosotros hemos dado declaraciones desde hace largo tiempo diciendo que la polarización es un hecho contrario a los intereses de todos los venezolanos. Y que, bueno, viene siendo aplicado de manera ampliamente ventajosa por parte de los sectores oficialistas, porque son precisamente los que han, de manera reiterada, han insistido en colocar las cosas en blanco y negro. Bueno, ese planteamiento oficialista ha conseguido eco en sectores de la oposición que creen que lo conveniente es polarizar al país. Nosotros lo hemos dicho expresamente. Estamos en desacuerdo con un esquema de polarización. Creemos que el esquema de polarización no refleja ni la opinión del país en términos globales, esto no lo digo yo por una afirmación de mi olfato o por una intuición, simplemente todas las encuestas de opinión pública señalan claramente que más del 82% de los venezolanos estamos de acuerdo con que se dialogue. Estamos de acuerdo en que, por decirlo como es la pregunta, yo no comparto ese esquema, pero así es como lo dice la pregunta, usted está de acuerdo en que la oposición y el gobierno dialoguen y el 82% de los encuestados representativos del 82% de los venezolanos dicen nosotros estamos de acuerdo con dialogar. Bueno, el MAS ha planteado la reconciliación, ha planteado el diálogo, ha planteado la necesidad de que el país se reencuentre y que después de tantos años de luchas y de confrontaciones como la que se han dado, los venezolanos podamos crear áreas de consenso, áreas plurales, áreas en las cuales se puede ir resolviendo los problemas del país.